Impacto Juventud es el título de una iniciativa que lanzaron estudiantes del curso Psicología de la Adolescencia que se dicta en el recinto universitario de Mayagüez con el fin de dar a conocer situaciones que afectan a los jóvenes. El proyecto Impacto Juventud es una propuesta que nace del curso de Psicología de la Adolescencia que yo enseño. Incluye dos iniciativas, una es un canal de YouTube donde vamos a estar presentando videos mensuales para trabajar temas que tienen que ver con la juventud y una página de Facebook donde constantemente nos vamos a estar comunicando con los jóvenes, presentándoles los videos pero también dándoles otro tipo de información que los ayude a ellos a obtener información científica acerca de los temas que estamos trabajando y estrategias que tienen que ver con participación ciudadana, cómo nos involucramos en política pública, por qué es importante la investigación y cómo ellos se pueden involucrar en iniciativas de investigación. Ha sido una experiencia espectacular, mucho trabajo, es un proyecto que no fue simplemente como proyecto final para la clase, es algo que queremos llevar más allá, algo que perdure lo más tiempo posible y pues ha sido fuerte pero la verdad que muy enriquecedora porque por lo menos yo he estado operando más que nada en las páginas sociales, lo que es Facebook y YouTube y he aprendido un montón de cómo poder manejar eso y cómo poder llegar a la masa y cómo poder hablar con la gente. Para mí ha sido una experiencia inolvidable, es algo que yo estoy súper interesada, desde un principio he hablado con el profesor para decirle que tengo un interés demasiado grande en esta participación con los jóvenes, es algo que me afecta a mí también, todas estas cosas que hemos tratado de trabajar, vamos a dar todo el 100% para que los jóvenes y también la comunidad completa entienda que nosotros tenemos una participación que tenemos que estar presentes en la comunidad. El lanzamiento del proyecto audiovisual se llevó a cabo en una de las salas del cine del Town Center de Mayagüez, allí proyectaron los primeros vídeos del nuevo canal de YouTube que se actualizará constantemente con temas de interés. La experiencia en realidad fue, te diría yo que hasta mágica, el poder vernos en esa pantalla grande y a la misma vez poder presentar a la comunidad universitaria y a otras personas que asistieron, tuvimos participantes de escuelas que son aledañas a la universidad, escuelas superiores que vinieron y participaron con nosotros, vieron los vídeos, nos dieron sugerencias, porque parte de lo que queremos también es poder tener insumo de los jóvenes para poder mejorar el producto de los vídeos para que sea más llamativo y más accesible para ellos. Así que la experiencia fue una experiencia inolvidable, yo creo que fue una experiencia también que impactó mucho a los mismos jóvenes que son parte del proyecto, que se han involucrado de una manera bien grande, yo tengo dos secciones del curso, estamos hablando de aproximadamente unos 60 a 64 estudiantes, de los cuales ahora el proyecto continúa y se quedan más de 20 de estos estudiantes, se quedan en la iniciativa para poder continuar con el proyecto, porque no es un proyecto solamente de un curso, es un proyecto a largo plazo. Háblame de tus impresiones sobre el lanzamiento, ¿qué sentiste que ese proyecto, ese producto pudieran presentarlo ahí en la pantalla de un cine? Pues para mí fue algo brutal, es una experiencia que no puedo ni contener, primero que fue en el cine, fue algo espectacular, todo el mundo estaba bien contento, yo también estuve, yo presidí el comité que era de logística, para mí fue un poco difícil, pues tratar de que todo corriera bien, pero al final de todo, pues creo que todo surgió de manera espectacular. Uno siente un orgullo por el trabajo mismo que uno hace, y no solamente el trabajo que uno hace, sino también el trabajo de los compañeros, uno ver que uno tiene compañeros que se fajan, que se amanecen a veces trabajando, y ver ese producto final fue espectacular. Para más información sobre el proyecto, acceda a la dirección en pantalla. Para Prensa Room, en la Cámara Wilberto Ríos, reportó Asyadez Vélez.